Francisco García, Jorge Granados, Pablo Emilio Montoya de Antioquia pasando para el centro de la pista ya los deportistas vamos a ver el que viene para la primera posición, Pablo Emilio Montoya el hombre de un rado, ahí va pasando por la segunda Jorge Juan Granados de Antioquia en la tercera posición en cuando el número 500, el 1529 atención de la manga, la 1529 cuando va pasando ya la manga número 293 Pablo Emilio Montoya que entró para la primera posición ahora nos vamos a la manga número 295, experto 17, 24 años en el tercer peralte, vamos a ver los deportistas se va a repetir la manga número 239 aquí viene Mariana Pajón con los hombres, viene para la primera posición atención con el número 100, la cancadona olímpica Antioquia que pasa en la segunda posición con Santiago El Chamizo García entrando también en la tercera posición el número 300